Hola, Ariadna, Azahara y Sofía. ¿Qué vais a hacer hoy? Que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Señorita, soy Ariadna y voy a hacer junto a mis amigas Azahara y Sofía un experimento. ¿Quieres que te diga de qué va? Eh, claro, explícame. Pues no te lo puedes perder. Vamos a hacerlo entre las tres. Eh, ¿dentro vídeo? Pues nada, veremos a ver qué han hecho estas niñas. Hoy es el Día de la Niña de la Ciencia. Vamos a hacer un experimento. Cantó un mandalino. Una pelada y otra sin pelar. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y la otra se está rompiendo. ¿Qué ha pasado, Aben? Hay una que flota y la otra... ¡Esta es un guío! Se hunde. ¿Se hunde cuál? ¿La que está...? La pelada y la pelada. Con cáscara flota. ¿Por qué? El aire tiene menos ansiedad en el agua. Muy bien. ¿Y la otra? La mandarina. La mandarina. Sin cáscara. Sin cáscara. Es más permeable. Es más permeable. Y por eso... Y por eso se hunde. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y qué? ¿Os ha gustado el experimento? ¡Viva la niña en la ciencia! Hoy es el día de la niña en la ciencia. Vamos a hacer un experimento. Con dos naranjas. Alguien... Alguien... Si la sumerja... Pues... Se hunde y luego... Si la tocas... Y la manda... La mandarina. Sin. Sin. Vamos a repetirlo otra vez. ¡Viva! 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 ¡Viva!